¡Hola, Chuyo Güell! Y bueno, estamos en un especial de los 100.000 suscriptores. No, la verdad no. Estamos en el especial Mil Vistas y 25. Es un especial muy, muy padre. La verdad es una edición muy buena. Y bueno, nos dejamos con el especial. No olviden suscribirse. Comentar. Si, este... ¿Qué más quieren de mí? Ya vamos a tener un horario fijo en nuestros... Videos. Ya nos vamos a tener un horario fijo. Y voy a tener más noticias. Hasta nos dejamos. Con el especial. Ay, ¿por qué amanece? ¿Qué tiene que amanecer? La luz. No se me hagan molestar. Y igual el buster. ¿Qué pasa, buster? ¿Por qué se me hace molesto? Debes aprender el Winnie. El Winnie se dio un portito y se queda aquí al lado mío. Bueno. Voy a ir. Acompáñenme, chamacos, porque... ¡Qué, qué, 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 chamacos! Yo lo hago. Empiecen a pelarse. Ay. A ver cómo está mi canal. Los chamacos. Luego, luego en la mañana. ¿Qué? Pero ahorita los... Ya que vi que dejaron su sorpresita los chamacos. Me voy a bajar para ver. ¿Cómo voy a tener? ¿Cómo voy a procesarlo? Así como el boxeo. ¿No es capaz de procesarlo? ¿Eh? ¿Por qué nunca podré hacer un boxeo? ¿Eh? ¿Qué nunca podré hacer un boxeo? Bueno. Vamos a ver los... 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Mil vistas? ¿Y 25 suscriptores? Bueno. ¿Qué haré para mejorar el canal? Porque ya he tenido mil vistas. En total. Pues ya tengo de mejorar algo. Porque ya más personas me van viendo. Entonces. ¿Qué haré? Mmm. Me apareció de magia este libro. Me apareció de magia. Al ser de que lo debió dejar aquí. Pero. Me apareció de magia. Yo ya no lo tenía aquí. Vamos a leer los 10 cuentos de su postre. Es un cuento infantil. De amados tuitos. Como el hombre lo visto y todo esto. Aquí dice. Es cuando llegas a los 25 suscriptores. Y también a las mil vistas. Y también a las mil vistas. Te pasará algo. Y que sigue en la siguiente página. Dice. Que vas a empezar. A convertirte. En una gallina. El creador del canal. Se empieza a convertir en una gallina. Pues que raro. Yo soy el creador del canal. A menos que Kaila o Christian. Se convierta en una gallina gigante. Sería muy divertido. Pero. ¿Será cierto esto? Ah no lo va a ser casi. Vamos a hacer una broma. No servía. No servía. Yo tengo una. No servía. No servía. No servía. Kaila. ¿Qué crees que llegamos a los 25 suscriptores de a las mil vistas? ¿Qué bueno? Recúrate. Qué bueno. Vamos a festejar. Sal de la cama. Vamos a besarle a Christian. Vamos. Vamos. Kaila. ¿Qué está? Está comiendo. ¿Cómo es? Está comiendo en la mañana. Lobo, lobo. ¿Cómo que? Deje de molestar. Te voy a decir algo, te voy a decir que es eso, que tenemos 25 doscriptores y mil pistas. Esta es la cabezota de la comida. Como de churruar. Que, que, que. Que, que, que. Que, que. Que, que, que. 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 Me comete un pollo. Aaaaam. , Aaaaam... Encuentro. Aaaaam. Peña, pollo. Aaaaam. 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 involved. Aaaaam. Vamo. Vamo, Vamo. Vamo, Vamo. Va, Vamo. 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 Popa. Vamo. Vamo. ¡Ahhh! ¡Yo quiero comer! ¡Yo quiero comer! ¡Yo quiero comer! ¡Cámetelo! ¡Ahhh! ¡Suchuizito! ¡Mamá! ¡Espíta por allá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suchuizito! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Soy yo! ¡Es el punto de la historia! ¡Mamá! ¡La leyenda se cumplió! ¡La leyenda se cumplió! ¿Cómo? ¡Tengo que te dije! ¡Hay que pegarle a mí! ¡No! 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 ¡Tenemos que pensar qué vamos a hacer! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola, Chilla Güey! ¡Hola, Cora! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Como? ¡Los vamos a presentar ahora un reto!